Pero si no te hace falta más el oxígeno, yo no entiendo qué tú haces con esto, pues. No quiero que tú me saques del hospital, yo no puedo más estar en este hospital, ya. Oye, te pones exagerado, yo no entiendo por qué tú te quieres ir de aquí. Si el hospital está buenísimo, los enfermeros están buenísimos, que los enfermeros son buenísimos. Yo te hice eso porque no conoces, que a mí me tocó. Ay, Dios mío, pero niña, por favor, si eres enfermero, tú no puedes tropezar, ¿no estarías trabajando aquí? Buenas noches. ¿Cómo está el paciente este? Es que hay que curarle la herida. No, 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 no. Vamos, vamos para allá, un momentico, esto está enseguida, el agua está. Pero, pero, buena, buena. ¡Oh, oh, oh! ¡Que me quemó! ¡No te muevas, coño! Por favor, pero usted no se da cuenta que le ha virado la palangana a huir. No, no, no le he virado nada, que el suelo está mojado, coño, y nos lo dicen aquí. Yo voy a hacer el reporte ahora mismo. Claro que está mojado. Voy a hacer el reporte porque esto es una falta de respeto, una falta de respeto completa. Enfermero, frutuoso, entró al cuarto 54 y él... Esta tabla es una mierda, espérate un momento. Señor, quítale eso, no me diga, por favor. Es que esto no funciona, espérate. El cuarto estaba... Mami, mami, ponme la palabra mojado aquí que la J no me sale. No, mojado estoy yo con tu culpa esa. A ver, por favor, a ver. No, 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 no. Ponme la, ponme, mojado, J, que no me sale, no sé por qué. Yo se lo pongo, a ver. Oiga, señor, pero mire, yo pienso que usted no debería estar trabajando aquí, ¿eh? Claro, yo debía estar en mi casa viendo a los malos y no estar aquí trabajando. No, señor, yo no me refiero a eso. Me refiero a que usted parece que tiene problemas. No, no, yo lo que pasa es que soy un tipo hyper. Yo soy un mulo trabajando. Bueno, papi, vamos a darte la comidita. Y hoy tenemos sopa y pollo. Tienes que comer. Y esto está buenísimo. Tienes que comer. Vamos. Ayúdame, mamá. Ábreme la boquita. No, no, tranquila. Si no, no. Yo se la doy, yo misma se la doy. Las leyes del hospital dicen que el enfermero debe tener la comida sopa. Sopa, no. Sopa. Vamos, ábreme la boquita, ¿eh? Ábreme la boca, Ramón. Vamos, pa. ¡Boca! ¡Vamos! ¡Ay, espere, espere! Está caliente. ¿Cómo qué? Pero es que te estás moviendo, no me brinques más, coño. Señor, ¿cómo va a brincar si está acabado de operar? No me esté gritando. No me esté gritando. Si no quiere comer, que no coma. A la razón de todo el mundo. No, que no coma nada ya. Aquí el médico dice que a este hombre hay que ponerle una inyección en vena de antibiótico. Rosefín en vena. Vamos allá, arriba. Me lajame la mano, papi. ¿Qué es el suelo? No tiene ningún suelo. ¡Suéltame la mano, coño! A ver, ahí, ahí. Señor, ¿pero eso para qué es? Para relajarme la vena, coño. ¡La vena! Espera un momento, suelta. ¿Una tubería de baño? Ahí está, chica. Vamos allá, está ahí. Vamos para allá. Está abriendo. A ver, vamos para allá. Está abriendo la vida. Quédate, tranquilo, porque si no se va a demorar para él. Aquí está, mira. Sí, abriendo. Chica, no seas cobarde. ¿Tú le vas a tener miedo a una agujita? ¡Ya! No, es que no es a la agujita, precisamente, a lo que le tiene miedo. ¿A qué le tiene miedo, entonces? Porque el rocefín no duele. Va para allá. No, no, va para allá. ¡No! 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 Tranquilo. No te muevas, no te muevas. No te muevas más, chico. ¡Te muevas! Va para allá. Quédate tranquilo. ¡Ah! ¡Qué se mueva, no te muevas! Coño, no te muevas. ¿Te estoy diciendo? ¿Pero qué usted lo que quiere es matar a mi marido? ¿Qué sabe qué? Yo voy a llamar ahora mismo al director de guardia. ¡Cama quien te dé la gana! Yo llevo 24 años trabajando en esta clínica. ¡Es un brazo! ¡Está quieto, viejo! ¡Está quieto! ¡Un momento, vamos! ¡Relájame la vela! ¡Relájame la vela! ¡Cuidado! 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 ¡Coño! ¡Me encajaste! ¡Te encajaste porque te moviste! ¡No, no, no! ¡No fui! ¡No te preocupes a mí! ¡No te preocupes, chico! ¡Oye! ¡Oye! ¡Yo te ignorezco aquí! ¡Jefe, no he estado aquí! ¡Pasa cámaras, chico! ¡Párame! ¡Párate! ¡Hazme, por favor! ¡Hazme, por favor! ¡Cállate! ¡Vámonos ahora mismo a buscar a alguien que quiera el cuerpo! ¡Señora! ¡No se lo mueve así, que mire! ¡Véjate! ¡Tienes las narguitas! ¡No te atrevas a tocar a mi marido! ¡Que te he tocado patada! ¡Qué cosa más grande, caballero! ¡La gente con el Obama aquel! ¡Están que le tienen que ir a los hospitales que esto es increíble! ¡Qué cosa más grande!